Bueno, la situación es grave. Oficialmente no hay una, digamos, la cantidad de agua caída no se ha medido oficialmente. ¿Por qué? Porque ni la municipalidad, ni la policía, ni muchos de las aguas del norte tienen diómetros para medir. ¿El INTA también acá? No tiene tampoco. Aguas del norte no tienen diómetro para medir. ¿Hay algún tipo de situación? ¿Hay gente evacuada, ese tipo de cosas? Claro, sí. Hay más de un centenar de evacuados que estarían en el complejo deportivo municipal y en la escuela 4519. A ver, repitamos eso porque no sé si entendí bien. ¿Hay más de un centenar de evacuados, más de 100 personas evacuadas? Más de 100 personas evacuadas, sí. Y por este momento estaría, Centro de Defensa Civil de la provincia, estaría llegando inclusive un contingente de brigadistas y rescatistas de METAM junto con parte del cuerpo de bomberos voluntarios de esa fase de METAM. Sí, eso está confinado. La ex en ruta 5, monasterio. No hay clases. Se suspendieron las clases. Pasando al otro lado del río Dorado, que ha aumentado hasta un 90% el caudal, estaría la misión Uchi en la Corea, que estaba siendo desbordada en su momento por la cantidad de agua. Hasta las dos y media, continuaba toda la cinta asáltica, desde el río Dorado hasta la misión de la Corea, hasta Luis Vorela, anudada totalmente de agua. Y, digamos, la situación es complicada. No tenemos todavía un informe sobre los parajes, el manantial, el toro, porque el agua en definitiva sigue la pendiente para ese lado. Entonces, está dentro de la subvención municipal, que por lo más de 178 milímetros se cayeron en esta madrugada y hasta las 11 de la mañana. Y con algún resalve de agua que quedó desde la semilla de semana anterior, es probable que estén también recibiendo mucha agua. Por el estado de la zona del manantial, Palotique, Rampa del Toro, y toda esa zona que pertenece a la jurisdicción de Sarabia. En estas situaciones, Carlos, por lo general empieza a haber, bueno, por el difícil acceso a esos lugares y la entrada de agua a las viviendas, suelen aparecer las primeras necesidades para las familias evacuadas. ¿Se está llamando a colaborar con algo, ya sea frazada, agua, alimento, algún que otro medicamento, repelente, ese tipo de cosas, o todavía no es mi información que se haya dado? Sí, por ahora, digamos, lo que sería ropa seca, ha llegado por, digamos, del Ministerio de Asuntos Indígenas, ha llegado un cañón con colchones y frazada seca. Lo que sí se necesitaría es, para la gente que no quiere abandonar sus casas, que son zonas muy humildes, como Obrace 3 y Os, digamos, que son las que fueron más afectadas porque están al costado del terraplén de las vías, y que en este momento el agua estaría entre 70 a 1 metro. El Obrace 1 también está, de un lado, pero ahí son casas un poco más seguras, y después el asentamiento a la otra hora de la vía, que también no tiene una salida de desagüe, y hubo hasta problemas con los mismos vecinos porque la municipalidad quería abrir parte de las calles para que el agua pase del barrio Obrace hasta el asentamiento, y de allí tomaría otro canal para desembocar en el río. Pero como es mucha cantidad de agua, los vecinos no querían porque ya tienen agua, y había otro canal y van a quedar inundados. Claro. Una salida, eso sí, era la disputa. Era una decisión que había que tomar con anticipación, no ya con tanta agua acumulada. Carlos, contame, ¿se han registrado heridos por la situación? ¿Me puedes repetir? Si se han registrado heridos en los hospitales o ese tipo de cosas por la misma situación, ¿no? Todavía no, salvo algunos casos, digamos, por presión, algunos casos por haber exigido, por el tiempo, nada más. Pero no hubo heridos. Sí, algunos se complicaban porque se mojaron, algunos chicos, pero casos graves no hubo. En ese sentido, han sido contenidos, han sido atendidos, porque salió, digamos, todo el personal de la municipalidad, delente a la cabeza, los concejales, el senador con un grupo de gente y los vanderos voluntarios que están recorriendo palmo a palmo todas las zonas afectadas. Ya por último, ¿los servicios están funcionando como normalmente, ya sea agua, luz, gas? Lo único que hasta ahora estaría, digamos, funcionando bien es el servicio del gas. Agua, desde las 10 de la mañana, ya sale muy poca agua porque, digamos, el bondeo para los tanques con energía eléctrica, el silencio está suspendido desde los pies. Según el E.B. se informó que luego de las 15 horas se podría volver la luz. Así que por ahora, las luces están paradas. El internet tampoco hay. ¿Hace cuánto tiempo que no hay luz en Apolinaria? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana que no hay luz y el agua está complicada. Y el agua está complicada. Justamente por la falta de luz. Claro, va a salir un rato más y ya cada vez es menos. Bueno, entonces, bueno, también un poco llamar a la comunidad a utilizar lo justo y necesario de agua para también como una forma de solidarización también con el vecino de al lado, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho el tiempo y, bueno, está código abierto a la espera de lo que requiere en cuanto a información a Apolinaria Sarabia. Bueno, como no, con mucho gusto. Sería importante lo que pueda venir porque va a ser algo en esta situación que estamos. Yo venía justamente a almorzar un poco y después ya continuamos trabajando todos, a todos, a Dios gracias a mucha gente y no hemos sufrido víctimas hasta ahora. Gracias.